Levantemos a Viña con René, levantemos Viña con Luv, René Luez Levantar a Viña es tu bebé, tras doce años con lo mismo otra vez Levántate a cambiar, levántate por Viña, de los cerros al mar Con René Luez vamos a ganar honestidad y esperanza Con René Luez Viña avanza, con René Luez Vamos a ganar